Jamás pensé que sería un problema, cuando en su piel dibujé mi huella, yo no busqué de ella enamorarme. Y ahora ando loco en este dilema, porque no puedo vivir sin ella, y ella tampoco quiere dejarme. Y la quiero tanto que cuando me besan, se me va la vida, se me vuelve el alma frente a sus caricias, solo quiero hacerlas mías, más mías, solo mías. Pero nunca olvido que me espera en casa, aquella que yo amo, que con fiel esmero siempre me ha cuidado, que me quiere y que me mima. No tengo fuerza para decidirme, voy a dejar que las dos me quieran, porque si una de las dos me deja, yo de seguro voy a morirme. Y la quiero tanto que cuando me besan, se me va la vida.